Música Interiores se sostiene desde el 2002. En realidad, este fue un proyecto que se fue preparando. Durante un año nos reuníamos con otros dos poetas, además de Cayetano, intentando hacer algo, pasamos por muchos proyectos, que una radio, que una revista, hasta que al fin quedamos nada más que Cayetano y yo, y decidimos hacer este ciclo después de reunirnos durante todo ese año 2001. Y primero hubo dos personas muy generosas que nos dieron como una lista de poetas muy importante para invitar, que fueron Susana Villalba y Javier Cofreses. Y luego, bueno, el boca en boca, siempre viene un poeta que te habla de otro y de otro, y te manda poemas y te manda el mail, y así, bueno, hay mucha gente generosa que trata de hacer que conozcamos a esos poetas que ellos leyeron y que les importan o que son amigos, ¿no? Siempre nos guiamos por el gusto y decidimos que la plata no fuera un impedimento, que no fuera, bueno, solo el que puede pagarse el pasaje, así que les costeamos el pasaje y la estadía para que puedan venir, aunque no tengan cómo llegar. Es un ciclo donde invitamos una vez por mes a leer a un poeta de una provincia, alguno que no resida en Buenos Aires, nos alimentamos de eso, lo hacemos desde abril hasta diciembre. También vienen a veces poetas del resto de Latinoamérica que están de paso por Buenos Aires. Y ahora estoy tratando de ver si consigo cómo hacer una antología con los poetas que vinieron a interiores en estos años. Y bueno, es algo que nos da mucha satisfacción. Yo siempre digo en chiste, pero en parte en serio, que primero lo hago para mí, porque quiero tener contacto con esos poetas que están lejos y escuchar su poesía de su propia boca y después para la gente que viene. Para mí la poesía es algo que casi te diría como una forma de vida, desde siempre, desde que era chica, siempre fue para mí un alimento. Las voces de los otros fueron un alimento. Me encanta hacer ese ciclo. Música Gracias por ver el video.